¿Qué es eso? Me hubiera traído el otro trípode que está más Mira, a mí me quedaron, te presumo, no los alcance a hacer todos, pero sí, son unos cuantos Voy a hacer un negocio de esto Este, para hacer el arranque fue algo Estos, cuando igual me faltaron, por si hay cualquier cosa, los doy y ya les colgué Digo, para que ya no saldó del Chanson, ya no les pasa, porque ya se van a hacer Este blanco casi es un problema No sé por qué estos, estos trípodes olvidé Porque son muy duros No sé por qué estos, estos trípodes olvidé No sé por qué estos trípodes olvidé